Es cierto, el éxito no se consigue de la noche a la mañana. Y es que está demostrado que en México se necesitan aproximadamente 1.200 días para que una empresa se consolide. Sí, 1.200 desmañanadas. 1.200 repeticiones. 1.200 esfuerzos. 1.200 pruebas. 1.200 gotas de sudor. 1.200 momentos para mejorarlo todo. Presentamos la nueva RAM 1200. Solo RAM 1200 para lograrlo. RAM. A todo. Con todo.